Es decir, el día de hoy vamos a hablar, mi gente, sobre cómo llevar. Y tú sabes una cosa, Rocío, cuando uno de los dos, o los dos, casi siempre es uno el que decide. Piensa en el divorcio. Una de las cosas que te dice cuando va a consulta o cuando te escribe es, yo quiero hacerlo bien. Yo quiero que tengamos un final feliz, que podamos llevar este proceso lo más tranquilo posible sin hacernos daño. Yo te voy a decir algo, que en 27 años ya de ejercicio nunca lo he visto. Nunca. O sea, que no es posible llevar. Sí es posible. Sí es posible. Pero de una forma u otra, en algún momento, podemos hacernos daño a veces sin darnos cuenta. Comenzando por la difamación, por sacar trapito al sol, por instrumentalizar a los hijos, involucrar a los hijos en la problemática. Es decir, ¿y quién que hace eso? Muchas veces el que no está preparado para el divorcio. Es decir, ese pataleo es algo que yo siempre he dicho, usted no tiene el control de cómo el otro va a reaccionar. Porque usted quizás tiene ya tiempo preparándose para este duelo. Usted tiene tiempo preparándose para darle fin a su matrimonio. Pero el otro, ni idea de lo que está ocurriendo. Usted quizás se lo pudo decir muchas veces, pero el otro no tiene por qué estar preparado porque quizás el otro sigue enamorado. El otro no tiene miedo a perder. Y en ese proceso de aceptación, Rocío, es que lamentablemente, muchas veces, hay un deterioro de la relación. Que no te voy a negar que cuando pasa la tormenta, muchos se arrepienten. ¿Por qué? Porque yo les digo, y eso es algo que yo siempre les digo a las personas, aunque estén iracundas, yo les digo, una vez tú amaste a esa persona. O pensaste que amaste, porque hay gente que te dice, no, yo nunca lo amé, o yo nunca estuve enamorado de ella. Sí, pero en algún momento tú tuviste una ilusión, ustedes tuvieron un proyecto de vida. Por momentos esa persona te hizo feliz, sea con lo que sea, pero te hizo feliz. Fue tu compañero. Entonces, realmente, para tener un divorcio lo más amistoso posible, Rocío, debería de comenzar un proceso donde yo exponga a la que es mi pareja todavía, cómo yo me estoy sintiendo. Y las cosas que quizás ya yo estoy visualizando. Pero, lo que me dice la experiencia en el consulta, es que se les hace difícil confrontar eso. Y lo segundo, lo segundo, Rocío, que da pena decirlo, es el dinero. Cuando se habla de cuarto, a uno como que se le olvida el amor, o lo que yo pude sentir. Y entonces, amiga, hay que dame tanto, y yo no te voy a dar lo mío. Entonces, hay muchas veces, podemos ir llevando un divorcio de lo más amistoso, hasta que se habló de dinero. El dinero es una cosa muy necesaria, pero a la vez, ay, Dios mío, eso separa familia, divide pareja, crea caos, donde sea. Yo y tus hermanos enemistarse de por vida por dinero. Yo he visto padres que dejan hasta de hablarse por un tema de no ponerse de acuerdo con una manutención. Es decir, el dinero es un factor que lamentablemente crea mucho ruido en el proceso de divorcio. Por eso, siempre el psicólogo debe de recomendar, además de una asesoría legal, con abogados, con ética. Y debo de decirlo, que no todos lo tienen, porque hay abogados que comienzan a decirle, no, pero tú puedes sacarle más. Ah, no, pero espérate. Sí, porque tengo que decir la verdad. Vamos a sacarle más. No, hay que sacarle más, porque cambió de carro, ahora como tiene un nuevo amor, qué sé yo. Es decir, en vez de echarle agua al vino, yo veo abogados que yo nada más digo, pero Padre Santo, ¿qué es esto? Pero es que lamentablemente el profesional, sea del área que sea, tiene algo que eso nos enseña en la universidad, que son los valores. Ok, por eso, ejemplo, yo he trabajado con muchos abogados que de verdad me quito el sombrero ante su ética, porque tú ves que al contrario, son mediadores. Y esa es la idea, Rocío, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos familias que se están separando, tengo que decir familia, porque la familia de origen también sufre muchas veces, y los hijos. Y uno tiene que tener la decencia de ayudar, no de desayudar, Rocío. Por eso, en los procesos de separación o de divorcio, yo lo primero que le digo a mis pacientes, esto necesito que se maneje en total confidenciabilidad. No te quiero hablando con nadie, porque siempre viene alguien a decir, bueno, yo no te quería decir nada, tú ves, pero ahora que ya tú me dijiste eso, yo te voy a contar. Y muchas veces son gente que disfrutan creando malestar y que son amigos tuyos. El que es amigo tuyo se queda callado y te dice, yo estoy para lo que tú necesites. No está ni de celestino queriendo juntar a la pareja, ni tampoco está creando chismes ni difamaciones. Porque usted está dañando, no tan solo una persona, sino a unos hijos. ¿Usted me está oyendo? Entonces, hay gente que me dice, no, pero yo tengo que decirse a lo todo el mundo. Usted no tiene que decirle a nadie. Mientras el proceso de divorcio se lleve en la total, no en el secretismo, porque no es un secretismo, sino que lo sepa solamente tu núcleo, es mucho mejor. Mucho mejor. Y el que venga a hablarte y pararte, no necesito que me digas nada. No necesito, porque entonces hay gente que dice, déjame averiguar por qué fue que la dejó, porque le dijo que es mentira, porque la dejó de amar, eso es otra que tiene. Metiendo cizaña. Metiendo cizaña. Por eso muchas veces comenzamos con el proceso de divorcio, muy amistoso, Rocío. Claro, yo siempre le digo, aquel que quiere divorciarse, tú tienes que darle un tiempo al otro de aceptación. Quizá yo sé que usted está cansado, que usted tiene ya meses queriendo separarse, que usted no quiere seguir en esto, pero por respeto a esos hijos, por respeto a esa trayectoria, espérese. Espérate, espérate, espérate. No, que ella me quiere. Sí, espérate. Y te reputo para eso, para hacer esa intervención en crisis, para bajar un poco esa reactividad y decirle, yo sé que quizá tú estás cansado, que tú estás harta, agobiada, no sé. No sé quizá cómo tú te sientas, pero yo necesito hacer las cosas bien por los hijos. El terapeuta siempre tiene que pensar en los hijos, en la salud mental de esos muchachos. Siempre. Entonces, en un divorcio amistoso, ¿qué no se permite? No te ponga a decirle a tus hijos, dime en qué está tu papá. Saca la información, dónde te llevó, dónde tú estás durmiendo, dónde tu papá vive. ¿Qué está haciendo tu mamá? Revísale cuando tú vayas al celular. Llama a tu papá, ven qué tal. Eso, óigame, por favor, por favor, no involucren a los hijos. No les cuenten. Y hay gente que me dice, no, pero yo no le cuento nada. Sí, pero tú te pones a hablar con una amiga, el muchacho, quizá va a estar acostado en la cama al lado tuyo. Tus hijos están escuchando todo. Ellos están haciendo los pendejitos, pero tus hijos están escuchando todo. Recuerda que tú te estás separando de esa persona, pero esa persona sigue siendo su papá o su mamá. Y tú le vas a afectar todo. La forma en cómo va a ver a su papá o a su mamá. La forma en cómo va a comenzar a vincularse con otras personas. Entonces, un divorcio puede ser muy traumático para los hijos. Esas discusiones, no porque dile a tu papá que te compre un hotel y ya que no hace nada por ti. Esas cosas no, porque eso es lo que trae. ¿Por qué? Porque el hijo llama al papá muchas veces. Porque hay una lealtad con ese papá, una alianza quizás. O quizás no. Muchas veces utilizamos también a los hijos para herir al otro. Y yo entiendo que aquel que no quiere divorciarse, Rocío, está herido. Claro que tú estás herido porque te están votando y a nadie le gusta que lo voten. No, no tiene derecho. No, uno se siente mal porque uno dice, uno se siente agobiado, desesperado. Pero ¿por qué? Y óyeme, esa persona tiene todo el derecho de querer luchar por sostener el matrimonio. Aunque el otro me diga, no, que ahora quiere hacer mis cosas buenas. Espérate, es que su derecho al pataleo lo tiene. Está en ti mantener tu límite sin agredir, sin agredir, mantener tu límite de que ya yo no quiero. Pero, Rocío, ¿tú sabes algo? Que lo digo con todo respeto. Yo he tenido muchas personas que han llegado a mi consulta, a la consulta del Centro Videofamilia, no tan solo mía. Oigan, ya vinieron del abogado, listos a divorciarse. Y tú ves que cuando comenzamos el proceso, vuelven. Sí, Rocío, porque muchas veces, no, lo que pasa es que muchas veces, la persona lo que tiene un cansancio, la persona está agobiada, harta, porque quizás el otro no pone de su parte, quizás porque está cansado de las traiciones, quizás está cansado porque hay una situación no tratada y nunca fueron a un psicólogo. No digo que siempre es necesario un psicólogo, pero yo sí le digo a todo aquel que está pensando en un divorcio, ve donde un terapeuta de pareja. ¿Por qué? Para que en algún momento de tu vida, si te quedó la duda, tú digas, no, yo lo intenté todo. Porque te va a llegar la duda. Te va a llegar la duda, Rocío. Eso lo he visto por experiencia clínica. Muchos pacientes míos que al tiempo me llaman y me dicen, yo no sé si yo hice lo correcto. Si me divorcé fue... Sí, el divorcio fue lo correcto. Pero quizás quieren echar para atrás, pero ya el otro no quiere, con total virtud derecho. Claro. Entonces yo siempre le digo, miren, agoten todo, todo, agótelo. No, porque él no quiere ir, ella no quiere ir, ve tú solo a la terapia. ¿Por qué? Porque si tú lo que estás agobiado, el terapeuta te va a ayudar a bajar todas esas sensaciones desagradables y tú ver tu camino con claridad, si realmente tú lo que quieres es el divorcio o luchar. Porque muchas veces también, Rocío, hay personas que en el amagay no da, me voy a divorciar, me voy a divorciar. El otro se prepara y dice, sí, también vamos a divorciar. Entonces el otro, espérate, yo no estoy listo para eso. Igual. Tú sabes la cantidad de gente que llega a consulta por la infidelidad. Es decir, descubro el amante, quiero divorcio. Y yo soy una que te voy a... Yo. Y en mi centro así somos. Yo no hablo de divorcio. No. 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 Por una infidelidad. Yo no lo... No, pero no. Ahora esa persona viene y me dice, tiene un hijo en la calle, ya yo le he aguantado 25.000 infidelidades. Y en el proceso, yo no hablo de divorcio, yo primero rescato a la persona en el sentido, digo rescatar en el sentido porque esa persona se está ahogando. Yo hago que tenga, encuentre primero, se encuentre a sí mismo porque en la infidelidad uno se pierde, Rocío. Y no te voy a negar, después que se encuentran, muchas veces la pareja, el que cometió la traición quiere regresar y esa persona te dice, no, es que de verdad, yo no puedo lidiar con todo lo que ha pasado porque ya hubo un hijo en la calle. Ya yo no voy a poder con eso porque tú tienes que saber hasta dónde tú puedes llegar, Rocío. Entonces realmente uno lo que les ayuda es a tener el divorcio lo más sano por esos hijos que se tuvieron en el matrimonio y los hijos que están fuera del matrimonio. Uno, y ahí yo me hago, yo, me hago muchas veces acompañar de guías espirituales, si las personas son creyentes, ¿por qué? Porque, Rocío, mira, Dios es el mejor terapeuta del mundo y a veces ayudarte con un guía espiritual, sea de la religión que sea, que te ayude a perdonar, porque como terapeuta yo ayudo a perdonar, pero también hay una parte espiritual muy básica. Y a veces, Rocío, los divorcios no se dan de buena forma porque tú tienes tantas cosas acumuladas que tú entiendes que esa persona te hizo que por más que tú intentes y que no vamos a hacerlo, no. Por eso, vuelvo y repito, cuando tú vas a terapia, tú ves que yo le digo también, tú viniste por tu demanda de divorcio, tú quieres divorciarte. Ahora, ¿qué te parece si por ti, por esos hijos y por todo tu entorno lo hacemos bien? Gracias a Dios siempre el paciente te dice que sí. Está bien, Ana, como tú, tú eres la que sabe, te dicen, o a mis colegas le dicen, tú eres la que sabe. Y uno comienza a trabajarle. ¿Cuál es el camino? ¿Tú te ves solo en el tiempo? Porque mucha gente te lo dice, no, 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 yo me divorcio y yo me voy a buscar otra gente. No, esa no es la idea. Es decir, si usted va a entrar en otro matrimonio, en otra relación, que usted no repita los mismos conflictos, ni repita quizás las cosas que llegaron a que tú pudieras permitir tantas cosas. El divorcio es traumático, Rocío. Mira, aunque tú estés segura del paso que tú estás dando, aunque tú estés seguro de que ya usted no quiere esa gente, es traumático. Estamos hablando de cambio de vida, estamos hablando de crisis económicas, Rocío, estamos hablando que tú ahí conoces hasta cosas de esa persona con la que caminaste toda la vida que quizás nunca viste. Por eso uno siempre dice, uno no termina de conocer al ser humano. ¿Por qué? Porque esa persona, lamentablemente, puede estar en ese momento contaminado con situaciones alrededor. Y debo de ser responsable y de decir algo. A mí me tienen bastante harta un grupo de estafadores que hacen unos fines de semana, unos cursos, que yo estoy loca de que aparezcan tres o cuatro, que lo puedan denunciar públicamente, de que una reingeniería que te hacen, Rocío, una reingeniería, y tú sales de ahí creyéndote Superman. O batichica. Y entonces, esa persona sale de ahí quedándose divorciada. Adivina, ¿por qué coge? Ponde un psicólogo muchas veces. Porque si va donde ese padrino, porque se quedan con padrino, el padrino te va a decir que sí, que tú mereces lo mejor, que sí, que tú te tienes que divorciar. Esos cursos de fines de semana que cuestan todos los cuartos del mundo, y después tú tienes que hacer una segunda parte que cuesta 70 mil pesos, y la tercera cuesta 140 mil pesos, que son fines de semana donde tú haces de todo, menos lo que tú tienes realmente, por eso no es salud mental. Óigame, yo le estoy diciendo esto porque yo soy la que recibo en consulta después, gente que se agarra la cabeza y dice, yo desbaraté mi matrimonio, porque esa gente me hizo creer que todo lo malo que a mí me pasaba era culpa del otro. ¿Tú estás oyendo? Peligroso. Muy peligroso. Y así como una youtuber denunció a un mexicano, y espero que le caiga todo el peso de la ley, y es abusador, estafador, ladrón, abusador sexual, yo espero que a todo el que está haciendo eso en este país le caiga el peso de la ley, porque ninguno son psicólogos los que están haciendo eso. Y te convencen, porque es un lavado de cerebro, te convencen que todo lo que te está pasando en tu vida, tus padres son los culpables, tu marido es el culpable de tu mujer, y tú te tienes que liberar y empoderarte porque tú estás por encima del bien y del mal. Eso no es salud mental. Eso es su gestión. Y yo estoy viendo mucha gente desubicada con eso, y mucho matrimonio acabándose por eso. Y el matrimonio, oígame, es un proyecto de vida muy serio. Y decir que toda tu desgracia por culpa del otro es una irresponsabilidad, porque es verdad, quizás el otro te llevó al desgaste que tú estás, pero usted también tiene una cuota de responsabilidad. Y ningún terapeuta le va a echar la culpa a nadie. El terapeuta está para ayudar, para que usted esté bien. Y si es posible, salvar el matrimonio, siempre y cuando se respeten y se quieran. Entonces, muchas veces también, lamentablemente, la persona que está en divorcio, que está vulnerable, que es una condición humana natural, caña en manos de influencers, de coach, que comienzan a decirte, ¡Tú puedes! ¡Sal ahora! ¡Sé tú! ¡Vuela alto! En un proceso de divorcio ni se vuela alto, ni en un proceso de divorcio, usted va a coger calle y ahora me voy a desacatar, porque por eso comienzan los líos. Usted está pasando un duelo, un duelo muy difícil, donde sus hijos lo cuestionan, donde sus hijos sufren, donde la gente comienza a opinar sin saber, porque nada más ustedes dos, ustedes dos, los dos que están en esa habitación, saben lo que realmente está pasando, y quizá hay uno que no lo acepte, o quizá hay uno que culpe al otro, porque eso también pasa, por su estilo, no, no, toda la desgracia, y él es que no quiere poner de su parte, y hay gente que se victimiza, hay de todo, pero nadie tiene derecho a juzgar a nadie, porque el dolor tiene muchas máscaras, y a veces saber que nuestro proyecto se desbarató, porque simplemente el otro te dejó de querer, es desgarrador, y lucrarse de eso, para mí eso robo.